El líder del PRD en Morelos, Rodrigo Galloso, acusó al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong de proteger a Cuauhtémoc Blanco. También señaló a miembros del PRD federal como responsables de que Blanco haya llegado a la alcaldía de Cuernavaca de manera irregular. El gobierno mexicano no ha difundido un estudio que demuestra que investigadores actuaron en contra de la ley en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, informó este jueves el diario The New York Times en su portal, quien además señaló que la investigación está inmersa en un limbo burocrático y numerosas irregularidades. Guanajuato se convirtió en el quinto estado de la república en aprobar la eliminación de la figura del fuero constitucional. La finalidad de la eliminación del fuero es que tras haber cometido algún ilícito a los servidores públicos, no se amparen en él para no enfrentar sus responsabilidades. Jalisco, Veracruz, Querétaro y Campeche están en la misma situación. La Secretaría de Gobernación instaló este jueves una nueva comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. Lo anterior luego de que la encuesta nacional sobre discriminación revelara que el 96.5% de la población admitiera haber reprendido físicamente a un niño. 27.8% lo considera como un acto normal en el proceso de educación. La empresa constructora de paz Asociación Civil solicitó permiso para que el Congreso de la Unión les permita presentar una propuesta para cambiar la letra del himno nacional mexicano por considerar que promueve la violencia. La empresa señaló que al escucharlo de alguna manera es violento, es un himno bélico y la letra no corresponde al contexto del México actual.